¿Qué es el proyecto de restauración en la Sierra Nevada de Santa Marta? MUSESI significa levantar, significa continuar, y es por eso que este proyecto de restauración en la Sierra Nevada de Santa Marta es tan importante. Un proyecto que estamos haciendo con Conservación Internacional, el Ministerio de Ambiente, y lo más importante es de la mano con las comunidades. Ya tenemos la tarea bastante avanzada, hay 425 viveros familiares establecidos, gran parte del material está colectado, se está produciendo el material para trasplante, se ha trasplantado en muchas áreas. Sembrando 700 mil árboles, restaurando un millón de hectáreas y trabajando de la mano con 445 familias. En sus inicios, esto estaba deforestado, y nosotros empezamos a trabajar en comunidad, con la institución educativa, con las autoridades, con los mamos, a reforestar Agumaco. Ya vemos cómo está Agumaco reforestado. And they're restoring nature, not just because they're being asked to do it, they're restoring nature because nature, when you protect nature, nature protects us. And they told us that they're not just restoring it for themselves, for their own watershed, they're doing it for us all. ¿Qué esperamos? A que la gente entienda que la naturaleza no es un juego y que si la naturaleza lo tenemos, garantizamos a sí mismo la vida. Juntos vamos a poder restaurar y recuperar y trabajar en esa crisis que tenemos hoy de pérdida de biodiversidad y de cambio climático. ¡Gracias!